Si queréis hacer una patata muy rápido, hay una opción, pero eso ya es un último recurso y es la patata. La peláis, la cortáis como la vamos a cortar a nosotros, la ponéis en un plato, la tapáis muy bien con plástico, pero cuando digo amador muy bien es que hay que darle muchas vueltas con el plástico para que se quede compacto y la metéis al microondas. Máxima potencia, aproximadamente, es verdad que en el plato le podéis echar dos cucharadas soperas si queréis de agua y ya está. Y con eso se cuecen en el microondas.